¡Suscríbete al canal! Estoy sufriendo, quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo ahí Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, su cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de el libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Y no ves mi vida que no fue así Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Pero hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar y salir de tu vida Y andar solo ahí Quisiera llorar y sacarme de adentro Tus besos, su cuerpo Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Una vez más y soñarte Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Una vez más y soñarte Antes de olvidar Antes de olvidar Quisiera llorarte Quisiera llorarte Quisiera llorarte Quisiera llorarte Que no me gustó su final Antes 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 Gracias por ver el video.